Se están vendiendo 4 hectáreas de terreno, cuentan con escritura y certificado de libertad y tradición totalmente al día. La venta la está realizando directamente su propietaria. Mayor información, directamente contáctese con la dueña del predio. Una característica muy importante que tienen estas 4 hectáreas objeto de la venta es que su ubicación es muy buena. Está sobre la vía nacional que conecta Yopal con los municipios de Porepas de Ariporo, en el kilómetro 23. Justamente está aquí al lado del cacerío de la vereda La Patimena. Esta es la vía que conecta Yopal con los municipios de Porepas de Ariporo. Y lo que ustedes están viendo es un cacerío que se llama la vereda La Patimena. Esto es como si fuese un sector industrial del área urbana de Yopal-Cazanare. Estamos a pocos metros, a pocos minutos, de dos centros poblados que se llaman La Yopalosa y La Chaparrera. Estas 4 hectáreas y el cacerío de aquí de la vereda La Patimena está muy cerca también de lo que es el centro poblado o el cacerío de la vereda Araguanay y La Niata. La Araguanay es una vereda donde está todo el complejo petrolero, donde hay múltiples empresas, donde hay gasolinera, un sector, vuelvo y lo digo, como si fuese industrial de Yopal. Las personas que conocen Cazanare, que conocen el municipio de Yopal, creo que ya se dieron cuenta que esta ubicación que les estoy relacionando es muy buena. Para quien no conozca, le quiero decir que le estoy brindando 4 hectáreas con escritura, con certificado, justamente aquí al lado de un cacerío que se llama La Patimena y lo más importante, colindando con la vía nacional. Las personas que necesiten ver el predio va a ser muy fácil. Si usted está en Yopal, coge la vía que sale hacia los municipios de Poripaz de Ariporo. Y recuerden, justamente en el kilómetro 23, antes de pasar el cacerío de la vereda La Patimena, están las 4 hectáreas. Y como último punto, quiero informarles que la señora propietaria está pidiendo 360 millones de pesos por estas 4 hectáreas. Recuerden que tiene escritura y certificado de libertad y tradición, sus documentos todo al día. Agradeciendo también a aquellas personas que me ayudan a compartir este video con sus familiares, con sus amigos. A esas personas que ustedes crean que les puede interesar esta propiedad. Muchas gracias. 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 Gracias.